El Museo Casa Duarte fue el hogar del prócer de la patria Juan Pablo Duarte, quien nace en 1813 y en honor a él, fue declarada su casa no sólo como patrimonio de la humanidad, por estar en el lugar en que se encuentra, sino también como Museo de Historia de la Vida del prócer mártire Juan Pablo Duarte. La Casa de Duarte se encuentra en la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo. La casa donde vivió la familia Duarte fue construida alrededor de los años 1760. Originalmente contaba con una sala de recibo, cuatro dormitorios y otras dependencias. El Museo Casa Duarte, o Instituto Duartiano, es una importante institución creada en 1966 por un grupo de historiadores dominicanos, los cuales son seguidores fieles de los ideales políticos y sociales de Juan Pablo Duarte. El Instituto Duartiano cuenta con un museo, el cual es llamado Museo Casa Duarte, el cual fue inaugurado el 26 de enero de 1967, con el objetivo de exhibir al público las diferentes etapas, obras y aportes de Duarte en la República Dominicana, a través de retratos, fotografías, libros, manuscritos, pintura y objetos que pertenecieron al Patricio y la familia Duarte. La construcción de la casa es de un solo piso, además cuenta con gruesas paredes y techo muy alto. En este local se encuentran importantes piezas de Juan Pablo Duarte, pinturas, retratos, proyectos de construcción, entre otros objetos y documentos importantes para la ilustración histórica que nos permita conocer mejor a Juan Pablo Duarte y su familia. Entre las principales funciones del Museo Casa Duarte o Instituto Duartiano se encuentran las siguientes. Promover la reverencia y el debido respeto a la memoria de Juan Pablo Duarte y de los próceres de la restauración, así como también los valores aportados por Juan Pablo Duarte a la patria dominicana. Aprobar los retratos, estatuas, bustos y otras imágenes que tengan que ver con la vida de Juan Pablo Duarte para uso en monumentos públicos, oficinas nacionales y municipales, escuelas, billete de banco, sellos de correos, cuadernos y publicaciones oficiales o privadas. Música Música Música